Las gatas son de catálogo, tu cosa se quedó un análogo, he visto más sata patilla que lo mismo que le coloco. Una sata y en la calle fuma como rata, dime si la tienes en tu pasta, que yo tengo la plata pa' comprártela y dime pa' llevármela. Dale pa' tumbártela en un segundo rellenártela. Tremenda sata no tiene medicamento, tremenda sata pierde la noción del tiempo, tremenda sata le gusta el sexo violento. Tremenda sata, tremenda sata, su gata es tremenda sata que se vive en mi chanteo. Y en su carro el musicón con su único fronteo, sonando la voz del bellaqueo. Su mente se le daña, se toca y se padeo. Tremenda sata, 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 tremenda sata. T-T-T-T-T-J, Max. Legacy. La Hedge Man 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 La Hedge Man